¿Por qué en lo particular no utilizamos el chip de la juventud en los hombres? Resulta que en una época en los Estados Unidos de América se puso de moda que para obtener mayor virilidad se vendía la testosterona en inyecciones en las farmacias como usted compraba una aspirina, o sea como se llama en Estados Unidos, over the counter. O sea que usted no tenía que ir con una receta y pedirle a la farmacéutica o al farmacéutico yo quiero testosterona. Entonces, ¿qué pasó? Que las tasas de infartos al miocardio y derrames cerebrales aumentó vertiginosamente durante esos años en los Estados Unidos, por lo que la FDA retiró de estos mostradores este producto que solo se puede comprar hoy en día con presencia. Tomando en cuenta de que son hormonas sintéticas, no bioidénticas como el chip de la juventud. Entonces hay un protocolo específico para poder reponer testosterona en los hombres y que pasa que muchas veces la seguridad social, su seguro médico privado, su plan de salud no le va a cubrir estudios como un angiotag que es una tomografía cardíaca para ver si sus bacterias coronarias, en el corazón, las bacterias que irrigan el corazón, el miocardio, tienen placas, placas ateromatosas. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que estas placas se desprendan y puedan causarle un infarto. Porque la testosterona en el hombre es protector vascular y en la mujer el estrógeno es protector vascular. Pero por eso es la diferencia de que podemos reponer sin ningún temor la testosterona en la mujer, pero cuando se va a reponer el estrógeno en la mujer sí hay que hacer también una serie de estudios. Y otro estudio que debe hacerse el hombre antes de poder reponerse la testosterona es una resonancia magnética de la próstata que casi ningún médico la pide, ningún urológo la indica y entonces imagínese usted que usted va a tener que pagar esos dos estudios que son costosos y aparte de no es un chip como la mujer, serían de 7 a 8 de 200 miligramos cuando en la mujer colocamos, dependiendo de su contextura física, uno de 80, uno de 100 miligramos o uno de 125. Entonces por esto nosotros para cuidar y proteger a los hombres no indicamos alegremente la testosterona porque los riesgos pueden ser fatales. Esta y otra información que usted quiera obtener está disponible en nuestra página web www.chipjuventud.com y en nuestras redes sociales arroba chipjuventud.